Joaquín Díaz Mena, él ya es el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que va de la mano con Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Huacho, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Fórmula, muchas gracias. Muy bien, José Luis, muchísimas gracias y un saludo a todo el auditorio, siempre contento de estar aquí con ustedes. ¿Cuál es la propuesta central, diríamos? Entiendo que no es tiempo de proponer, pero sí el mensaje que diste el día de tu inscripción, que fue el domingo. Sí, pues fue un evento muy emotivo, la verdad es muy contento del apoyo de la gente, más de 3 mil seguidores, tanto de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, cumplimos con la parte legal ante el IEPAC para la inscripción formal y pues el mensaje central es que el enemigo a vencer es la desigualdad que todavía existe en nuestro estado, en muchísimas zonas y muchísimos rubros y sobre todo que podamos entre todos hacer que la Cuarta Transformación llegue a Yucatán. Hay un viento de cambio en las calles, en las colonias, en los municipios y pues a eso invitamos a la gente, como dije en mi mensaje el domingo y aprovecho de decirlo en tus micrófonos a los yucatecos, les digo, necesito de ustedes, necesito su ayuda para llevar este mensaje a todos los rincones cuando empiece formalmente la campaña el primero de marzo. El primero de marzo. ¿Quiénes te acompañaron en la inscripción? Rommel Pacheco para la Alcaldía de Mérida y los aspirantes a los distritos locales en Mérida, por ejemplo, en el Distrito 1, Daniel González Quintal, que es consejero estatal de Morena, María Fernanda Vivas, que es una regidora muy joven del Partido Verde en Mérida, está Jacobo Chafí, que es del Partido del Trabajo, un empresario, está Estefanía Baeza, que es consejera y fundadora de Morena, Naomi Penicia López, que es presidenta de la Cámara Nacional de Mujeres, está también Clara Paola Rosales Montiel, que es una consejera de Morena muy joven, el doctor José Julián Bustillos Medina, que representa la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, él es jefe de sector, está Bayardo Ojeda, que representa la diversidad, ha sido diputado local anteriormente, Elisa Zúñiga Arellano, regidora de Morena en el Ayuntamiento de Mérida, la única que no se vendió, que siempre estuvo firme defendiendo a Morena hasta el final, Samuel Lizama, Gasca, un empresario, va con cabecera en Canacín, Alba Cristina Copp, de la Central Campesina Cardenista, en el 12, con cabecera en Humán, Alejandro Cuevas Mena, que militaba en el PRD y se sumó a Morena, en el distrito 13, con cabecera en Junugmaba, Germán Quintal Medina, era subdelegado de Becas Benito Juárez, está en el distrito 14, con cabecera en Progreso, María Esther Magadán Alonso, quien aspiraba a la Alcaldía de Progreso, en el 15, con cabecera en Tichocop, Edgar Quijano, Erick Edgardo Quijano, que fue alcalde de Tichocop, en el distrito 16, cabecera Isamal, la maestra Maribel del Rosario Chuk Ayala, que representa la sección 57 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el distrito 17, cabecera Tizimimba, Wilmer Monforte Marfil, conocido ganadero y restaurantero de Zúquilá, en el distrito 18, victoriano Huitzil Cumul de Chemash, en el 19, el maestro Wilmer Zulcanul, jefe de sector de educación indígena, en el distrito 20, con cabecera en Tecach, Aide Verónica Interéana Arguello, del Partido del Trabajo, es regidora, y en el distrito 21, con cabecera en Ticul, nuestra gobernadora indígena Neida Pat, conocida activista de la izquierda. Tu equipo ya está conformado, ya está listo, ya está afinado el motor para emprender un viaje de 114 días, decías ayer. Eso es lo que falta para el día de la elección, y efectivamente ya nos estamos organizando, todos los aspirantes a alcaldías, fíjate que ya logramos 90 planillas de unidad, yo pensé que en estos días de intercampana iba a haber menos agenda, pero no he parado de atender a aquellos aspirantes que no quedaron en candidaturas, hemos tenido jornadas de atención de 9 de la mañana a 12 de la noche, invitándolos a que antepongan el proyecto de nación de la cuarta transformación que inició con el presidente y que vamos por la segunda parte con la doctora Claudia Sheinbaum, pues más allá de aspiraciones personales, hemos hecho un trabajo de cicatrización y muchísimas planillas de unidad ya tenemos, casi 90, hay 15 o 16 municipios que hacen falta con foco amarillo que estamos en diálogo para terminar estos proyectos de unidad, hay algunos que decidieron no unirse y se fueron al Partido del Trabajo, al Partido Verde que van en coalición, o dos o tres que sí decidieron cruzar la calle e irse a otros partidos, pero en términos generales un 90% del equipo de la alineación ya está armada, solamente falta que el partido dé a conocer los nombres de los que van a encabezar los seis distritos federales, pero te puedo decir que de seis, cinco van a ser fundadores de Morena y pues eso habla de la integración de todos los referentes de Morena en el Estado para que estén en campaña. Hay que sumar a Alfa Tavera, entiendo también. Sí, también está sumada y considerada dentro de esta alineación y bueno, todos estaremos trabajando en los próximos días para salir a conquistar la voluntad de los yucatecos. Qué bueno, las campañas son tres meses, es trepidante y se requiere de una concentración total. Tú hablabas de esta unión antinatura entre el PRI y el Partido de Acción Nacional, ¿esa sería tu respuesta? Bueno, pues lo nunca antes visto, lo nunca antes imaginado, yo creo que la militancia de ambos partidos considera que esto nunca lo iban a ver en nuestro Estado, pero nosotros vemos que no hay ideales que confluyan en esa coalición como en el caso de la coalición, seguiremos haciendo, sigamos haciendo historia. Yo creo que eso los electores el día de la elección lo van a definir, pero ahí no hay ideales y los une la corrupción y la ignoranza de pues tener privilegios para unos cuantos. Pues atentos con lo que viene y por lo pronto igual con los registros en el caso de las candidaturas a diputados federales. ¿Algún detalle más, Joaquín? Pues agradecerte la oportunidad de invitarnos a tu espacio y decirle pues a todos los yucatecos que pronto el primero de marzo ya estaremos sacando las propuestas de campaña y que nos ayuden. También conozco las necesidades del pueblo porque las hemos vivido en carne propia y en base a ese conocimiento de la realidad de los yucatecos queremos servirles desde Palacio de Gobierno. Muchísimas gracias. Joaquín Díaz Mena ya es el candidato de la coalición. Sigamos haciendo historia en Yucatán.